El foro de la Conferencia de Seguridad Centroamericana 2024 se realizó este día y se abordaron temas de seguridad cibernética. Utilizar la innovación para proteger las fronteras en todos los ámbitos fue el tema que se abordó en el foro de la Conferencia de Seguridad Centroamericana CENSEC 2024, donde Guatemala fue anfitriona luego de seis años. Se contó con la presencia de la general Laura Jane Richardson, comandante del Comando Sur de los Estados Unidos. Las transacciones de las organizaciones criminales detonan en la inestabilidad, mucha violencia y corrupción en nuestra población. Las transacciones de las organizaciones criminales que afectan a las poblaciones resultan en extraordinarios niveles de migración irregular. Estas personas quedan sujetas o involucradas en robos, violencia sexual y otros peligros. La finalidad de esta actividad es mejorar la interoperatividad de los países participantes con acciones de cooperación en contra de la delincuencia organizada en la región. Se ha venido observando las prácticas de hackeo en todas las redes estatales que manejan datos importantes y es por eso que aunados o en estos foros, aunamos esfuerzo todos los países, miembros y observadores para tratar estos temas, compartir lecciones aprendidas y abordar mejor la temática. Estos foros nos benefician porque nos ahorran mucho recurso que nosotros no tenemos, pero podemos obtener lecciones aprendidas, conocimientos ya demostrados en otras prácticas y nosotros nos hacemos valer de todo eso para avanzar más rápido en nuestros objetivos. En la actividad participaron delegaciones de Belice, Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica, Panamá, República Dominicana y Estados Unidos de América con observadores de Canadá, Colombia, Francia, Países Bajos, México y Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.